... Ese queso maravilloso que usted está viendo viene de Ayaviri Puno. Y para hablar sobre esa maravilla estamos con Lucero Fun. Lucero, bienvenida ingeniero, Lucero Fun. Experta en quesería desde hace cuántos años? Hace 18 años que vengo trabajando en quesería. Qué maravilla. Y cuéntame, este queso te ha salido de maravillas, lo he probado. Realmente te agradezco tu amabilidad y también nada, el queso está lleno de no solamente una buena leche porque nosotros producimos nuestra propia leche para poder hacer este queso y también trabajamos directamente con un grupo de vecinos, proveedores a los cuales capacitamos técnicamente, acompañamos a ellos, a que ellos también se desarrollen, desarrollen la zona del Perú en la que trabajamos que es linda, preciosa. Este queso definitivamente, aparte de tecnología, tiene mucho cariño. Yo creo que por eso salió bien. Es una empresa agrícola ganadera privada, San Antonio, ¿no? Es una empresa privada, es una empresa privada, es la agrícola ganadera San Antonio. Tiene tecnología en Ayaviri, tenemos ya casi 80 años trabajando, pero a la vez tiene una nueva gerencia, por lo cual es una empresa joven, ¿no? Que está mezclando bastante lo que es la experiencia con nuevas tecnologías, ¿no? Que nuestro objetivo justamente es poder brindarles a ustedes un producto de calidad. Y cuéntame, ¿algún día vamos a tener queso orgánico? Definitivamente que el objetivo primordial es que podamos lograr, no solamente la certificación orgánica en quesos, sino también en quinoa, ¿no? Que la tenemos bastante cerca y nada, poder ofrecer lo más sano posible a todos los consumidores, ¿no? Pues la, digamos, es muy difícil en el mundo conseguir leche orgánica, pero yo creo que en Ayaviri se puede conseguir y transformar esa leche orgánica en queso orgánico sería la maravilla del mundo. Te agradezco las buenas ideas y justamente, como te digo, estamos trabajando en eso. O sea, es nuestro objetivo poder lograr un producto sano, totalmente limpio de cualquier cosa contaminante y podamos lograr una certificación orgánica. Cuéntame, ¿la venta del queso cómo va? Fabulosa, de verdad, fabulosa. Hemos como que cambiado mucho el tema del Paria, que es un queso bastante original de nuestra zona. Se ha producido y se produce mucho el queso de forma muy artesanal y siempre se ha vendido solo en los mercados cercanos, ¿no? Pero cuando se nos presentó este reto con San Antonio dijimos, no, que se vaya el Paria de Ayaviri hasta el supermercado. Empezamos a trabajar con calidad, con registros sanitarios, con BPMs, con HACAP. Hemos implementado muchas cosas realmente en estos 10 meses de trabajo directo y mira, o sea, se ha logrado bastante, estamos en las cadenas TOTUS y ya, ya, en Plaza Bea prácticamente el mes que viene, ¿no? Te felicito, es un trabajo lindo, veo que lo gozas además y eso es mucho. Amigos, si ustedes están interesados en estos quesos, ya saben, apoyen a Ayaviri, apoyen a la región de Puno, apoyen a la empresa, cómprense un quesito Paria de la empresa San Antonio. Un gusto conocerte y que te vaya muy bien. Amigos, seguimos con el programa.